...que cuando se va a su esposo, él se va con una amiga de ella que de años, de años, este... Su comadre. Su comadre, exactamente, ¿no? Que le tenía mucha confianza, incluso le cuidaba aquí a mis sobrinos, y tenía mucha confianza. ¿Eso es que el ex esposo... Con su confianza. Sí, Janelle, pero tienes que escuchar porque no te dejas ayudar. Es que el confianza... O sea, desde entonces, si ya comenzó eso, ya lo sabemos, y ese contexto ya lo tenemos muy claro, ella comenzó con estas prácticas desde que Armando tiene ocho años de edad. Ya lo escuchamos por parte de la hermana Armando también, que de Andrea, que también lo intentó hacer con ella, ella no se dejó, ella pues simplemente tomó otra decisión, salió corriendo de ahí, recibió cinturonazos, agresión y demás, pero ese contexto ya lo tenemos. El punto aquí es que dices que tu hermana... Se le diagnosticó trastorno, este, obsesivo-conclusivo. ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Desde hace 19 años? No. ¿Desde hace qué Gracias. Gracias. Gracias.